Hace algunos años una sequía prolongada que nos complicó la agricultura, la ganadería en toda nuestra zona. Con la unidad de los duranguenses, con la unidad de toda nuestra gente trabajadora de esta región, hemos logrado poco a poco salir adelante. Se nos acabaron los agostaderos, se nos acabó nuestro ganado. Más de 500 mil cabezas de ganado, no más en el Estado, que de un día para otro prácticamente ya no contábamos con ellas. Sabemos que hay nuevas políticas públicas en el gobierno federal, pero aquí está su gente, secretario. México, el origen de los mexicanos es nuestro campo, es la ganadería, es esa parte del trabajo arduo, de ese trabajo callado, de ese trabajo que solamente se siente y que es importante que con estos congresos podamos llegar a acuerdos generales que nos permitan poder reactivar el campo mexicano.